Ayer estuvimos viendo, tú no fuiste Pedro, mal hecho, ayer estuvimos viendo, muéstranlo por aquí, extraordinaria película, extraordinaria, con Roque Valero, realmente extraordinaria. El 16 de agosto se inaugura en las salas de cine, y Luis Alberto Lamata, que fue el creador de esta idea, guionista, Luis Alberto Lamata, Bolívar, el hombre de las dificultades. Es extraordinaria, ¿verdad? Dan ganas como pasarla en cadena. Después de que pase en cine, es que dan ganas, porque es extraordinario el mensaje que da esta película, extraordinariamente actuada, dirigida, la fotografía es el trabajo de cámara extraordinario, de lo más moderno que es decir. Los escenarios, espectacular, uno se siente en la época, de verdad. Cuidado todos los detalles, bueno, y la actuación. Hay una escena entre María Antonia, la hermana mayor del Libertador y el Libertador, que se desarrolla en un barco en Jamaica. Y, bueno, allí se debaten los dos mundos. El mundo del esclavismo, el racismo, el colonialismo, bueno, que estaba en la mente de la hermana del Libertador, que se sentía súbdita del rey, era el mundo que ella había vivido. Y el mundo del huracán Bolívar, que rompía todo eso. El racismo, el esclavismo, el colonialismo. Qué bonita la conversación de amor entre dos hermanos, con dos mundos distintos. Y, bueno, luego se separan y se va Bolívar. Se va Bolívar. Eso fue uno de los momentos en que varios de los que estamos aquí lloramos. Porque Bolívar se va y le hace una jugada a la hermana. Y la hermana descubre que Bolívar se ha ido. ¿Cuenta, no la cuenta? ¿No la hago cuenta? No. No la cuenta. Nadie la va a ver. No, pero María Antonia se despide de Bolívar y le dice, porque María Antonia se lo quería llevar. Y, bueno, Bolívar no se dejó llevar. Y María Antonia le grita a Bolívar, no te dejes matar, hermano, le dice. Y Bolívar le grita, Bolívar vivirá, viviremos. Y así fue, vivió, todavía vive Bolívar ahorita. Todavía Bolívar está vivo. ¿Verdad que Venezuela, Venezuela, las condiciones que creó el comandante Chávez y toda la motivación de vida, ¿verdad?, y de lucha por nuestra dignidad, rescató a nuestro libertador Simón Bolívar, pero rescató el alma de la patria. Nos colocó en una situación, lo que decía Luis Alberto Lamata. Venezuela está estrenando este año 30 películas, un récord, nunca antes. 30 películas en un año. Fidel Barbarito, ministro de Cultura. ¿Cómo va todo ese proceso cultural de producción, de florecimiento de la cultura venezolana? Sí, presidente, y es parte, bueno, de ese proceso de construcción que ha generado la revolución bolivariana, ¿no?, y que ha provocado el comandante supremo Hugo Chávez. Esa fuerza creadora que se ha liberado de los poderes creadores del pueblo, en el cine tiene su... tiene su espacio, ¿sí, no?, pero tiene además su cosecha hoy. Exacto. Su cosecha hoy. Todo este proceso, estos 14 años, con la construcción de una nueva institucionalidad en la cultura, con una, bueno, una estructura que le ha generado la revolución bolivariana a los creadores, a las creadoras, a los artistas, a los cultores y cultoras, tiene hoy un espacio y un resultado que estamos, digamos, cosechando, ¿no?, y esto va a multiplicarse. El cine que está haciendo hoy Venezuela es un cine de alto nivel, de nivel mundial, y las producciones que está haciendo ahora la Villa del Cine son todas enmarcadas, además, en esta construcción de un modelo cultural por la vida, por el amor, por la paz, que es la construcción del modelo cultural del socialismo, un modelo cultural alternativo al capital, donde las mujeres, los hombres, vinculados con la naturaleza, con nuestro entorno, vamos construyendo unas nuevas formas de relación y unos nuevos mecanismos de producción, tanto material como subjetivo. Y esto es, pues, la construcción del socialismo. Se lo debemos al comandante Chávez y se lo debemos a la revolución bolivariana. Gracias.